Vamos a hablar con un vecino, un amigo de la casa, Juancha Rodríguez, que está, bueno, en comunicación desde el barrio Las Acequias. Vamos a hablar un rato con él, tiene algunas inquietudes que nos quiere contar y bueno, me parecía muy bueno sacarlo al aire. ¿Cómo estás, Juancha? Buen día. Hola, Sebastián, buen día. Saludos a vos y a toda la audiencia, a todo este equipo. Bien, bien, bien. Bueno, Juancha, estuvimos hablando un ratito ayer. Ayer estabas con alguna incertidumbre, algunas molestias ahí sobre el barrio y bueno, está bueno. Te ofrecí salir al aire para que nos cuentes un poco cuáles son las inquietudes de los vecinos también, ¿no? Exactamente. Son inquietudes de muchos vecinos de acá de Roldán que a través del WhatsApp, por ejemplo, van surgiendo por esta pandemia. Bueno, no nos dejó juntarnos, bueno, pero estamos todos conectados de WhatsApp y van surgiendo los inconvenientes del día a día. Y esos inconvenientes se fueron trasladando en papel donde hoy tenemos una petición inicial de ocho juntos a presentar al intendente para evaluar todas las posibilidades de inquietudes, problemáticas que se desarrollan día a día, ¿no es cierto? Claro. ¿En qué están basadas y de qué se trata? Me imagino que es seguridad, lo que tiene que ver con, no sé, recolección de residuos, infraestructura, palmentación. Exactamente, exactamente. Arrancamos, bueno, debido a lo que venimos viviendo, o sea, nosotros venimos acá en lo que es el barrio, tenemos una tasa elevada muy cara de lo que es el municipal, hoy por hoy están rodando entre los 1.600 y los 1.000 pesos por unidad de lote. Entonces, bueno, consideramos, bueno, que nuestro barrio y el resto de los barrios de lo que es Roldán necesitan un plan de pavimento y lo mejorado en lo que es calles. Consideramos también muy importante cuestiones básicas, por ejemplo, ahora hace poquito se empezó a instalar en lo que es la Ruta Nacional a Odós y el Río Paraná. Es un acceso donde ingresamos todos los vecinos, bueno, no han colocado un basural a un cielo abierto, donde, bueno, tiran tierra, escombros, y bueno, donde venimos a solicitar la petición que en ese lugar remuevan toda esa mugre para la colocación de un puesto de Gendarmería Nacional, lo que implica la cuestión de más seguridad para nuestro barrio y todos los barrios de Roldán. Hay una comparación directa con la ciudad de Funes o ustedes no observan la ciudad al lado, como decir, bueno, Funes tiene gendarmería, tiene esto, tiene lo otro, ¿por qué nosotros no? ¿Te pasa un poco eso? Sí, o sea, el que no lo ve es ciego, o sea, uno ve que el internante al lado en un año de gestión ha transformado la ciudad y acá venimos con retraso donde pedimos calle y nos tiran cascote, donde pedimos seguridad y no sabemos qué pasa, donde pedimos y no la escuchan, entonces de ese lado por ahí se trasladó todo en papel, hemos tenido varias reuniones, esas reuniones nunca han llegado a nada, ¿no es cierto? Más que nada una foto, un showcito, dejarnos tranquilos, y bueno, los vecinos hoy por hoy de Roldán, no solo de las acequias, nos fuimos involucrando, porque eso se trata de involucrarse, y hoy por hoy tenemos más de 250 firmas en esta petición, vamos a estar hasta el fin de semana este inclusivo y juntándolas, la idea es llevar un número elevado de firmas y bueno, y que el municipio se ponga a la altura de las circunstancias, aparte de eso, estamos también solicitando la incorporación de mayor complejidad del hospital en nuestra ciudad, debido al crecimiento de la población y la poca infraestructura que tiene nuestro hospital, ¿no es cierto? Por otro lado, planta de cloaca y tratamiento de aguas servidas, parece que nosotros elegimos vivir en Roldán, y esto en los barrios por ahí, ni se habla, ¿no es cierto? Reforzar la cuestión de servicios y tareas de mantenimiento de bañinas generales, luminarias, contenedores, bueno, después del tema de la basura, sabemos la cantidad de gente que viene y no van a basto, o sea, estamos con el mismo contenedor de hace dos años, la frecuencia de regador incide mantenimiento de calle, bueno, ni hablar, y un tema muy importante que tenemos hoy, por ejemplo, el tema de las acequias, cuando hablo de las acequias, es donde fluye el agua, donde el mantenimiento viene muy deteriorado y bueno, está generando grandes perjuicios a los vecinos, a las calles, o sea, se necesita un trabajo integral, de lleno, o sea, de alguna manera. Claro. Juancha, bueno, decías, gendarmería, ¿qué otros puntos hay? Después tenemos, bueno, por ejemplo, hay una calle, una senda reaccional, no, una senda no, sino estamos pidiendo una senda reaccional en lo que es Río Paraná, Río Paraná arranca donde termina Funes, para allá de la vía, bueno, es un acceso muy importante para todos los vecinos de todos los barrios de esta zona, y hoy por hoy se ha transformado en una calle y aparte tenés la conjunción de la actividad física de corredores, de ciclistas, de caminantes, y donde, bueno, ahí se pide luminaria, se pide una vereda o ciclovía, porque es un peligro, es un peligro, y bueno, antes de que venga lo prevenimos, ¿no es cierto? Ver la manera de cómo se puede trabajar el tema ese. Y después tenemos la cuestión de un guardaparque, por ejemplo, que estamos solicitando, acá en Roldán, entre las acequias y las tardes, tenemos un espacio de barrio muy lindo, en el cual estamos situando la presencia de un guardaparque, algún controlador que esté, que vea su uso y goce del espacio, controle la flor y la fauna, y el buen uso, porque acá se está desvirtuando, ¿no es cierto? Entonces, también, para venir, pues tienes mayor espacio, muy lindo. Hay un lago artificial, ¿no? Con un muelle. Hay un laguito, había un laguito, y se dejó secar. ¿Cómo será que se secó? Con lo lindo que era ese lugar. Era un paraíso, un paraíso. Increíble. O sea, te digo, lo lindo, no lo secan, entonces, bueno, pongamos los pantalones, trabajemos, este es un primer territorio, se están trabajando en otros puntos para un segundo territorio que se va a estar presentando en febrero. ¿Por qué se va a presentar en febrero? Porque se están desarrollando. Hay muchos profesionales, gracias a Dios, acá en los barrios. Y no, que a través de sus incertidumbres nos van, nos la van canalizando, y los ponemos a trabajar en conjunto entre todos. O sea, acá, acá la idea no es uno, sino es todos. Y entre todos, sacar el mayor beneficio posible, que es para el vecino de Rota. Juancha, y bueno, ese es uno de los puntos de guardaparque, ¿no? ¿Y otro más? No, no, y otro más son cuestiones, por ejemplo, en términos de madre, o sea, remover cuestiones, ¿me entendés?, de limpieza que ya hay en un lugar, sacarle con el otro, básicamente, pero básicamente es, o sea, solo sea reforzar cuestiones de mantenimiento, de servicio, que estamos mal, la cuestión de pavimentación o mejorado, con vecinos de calle Fiambalá, que se conectan ayer a las tardes, ellos en la vida de subia se les hace muy complicado salir, entonces lo que pedimos es una vía exclusiva, con mejorado, mejorado adoquinado, todo lo que venga, implementen la calidad de vida para el vecino, o sea, más que más que ellos se la están padeciendo en los días de lluvia, tienen una complicación, y son dos barrios, no, miento, tres o cuatro, porque tienen varios privados también ahí, chiquititos, por eso, o sea, lo que pedimos es de manera conjunta, o sea, viene de uno, dos, tres, diez, pero por ahí, o sea, lo que es la petición conecta a un montón de voluntades. Bien, este petitorio va al Ejecutivo, ¿no? Con el Legislativo, ¿qué relación tienen y qué presencia de los concejales hay en el barrio? Y bueno, este petitorio va a ir para tanto la Municipalidad como para el Legislativo. Ah, bien. Vamos a pedir reuniones con los concejales, juntarnos con ellos, plantearles nuestras necesidades, y ver cómo ellos también se pueden trabajar estos temas, porque estos temas hay que laburarlos. Claro. No queda otra, o sea, laburarlos, gestionar, recibirlos, ¿no? En principio, pero en algún momento van a venirlos, sí. Yo soy una persona que tengo mucha fe en eso. Es un barrio de nuevos vecinos, ¿no? Sí, 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 todos nuevos vecinos. Sí, de su gran mayoría. No son vecinos nativos, quiero decir, es un barrio de nuevos vecinos que vienen de ciudades aledañas a vivir a Roldán, ¿no? Exactamente, todos ya venimos de afuera. En busca de una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, exactamente, exactamente. Elegimos a Roldán para vivir y al fin y al cabo no paramos de tener perjuicio, o sea, y bueno, entendemos la situación, pero no nos quedamos en esa queja, entonces avanzamos. Todos tenemos experiencias buenas, malas, negativas, pero bueno, pero no nos quedamos en eso, o sea, queremos lo mejor, entonces lo pagamos, lo vamos a exigir. Y con los otros barrios, me imagino que deben tener comunicación con otras vecinales, están atravesando la misma situación, están en mejor situación, ¿cómo está ese commodity en los barrios? Mirá, te comento, esto es autoconvocados, visto un tema por ahí a charlar. A veces las vecinales no tienen las mismas urgencias o problemáticas que los vecinos, o sea, las vecinales hoy están esperando el pesebre que va a traer la municipalidad y nosotros estamos pidiendo un plan de pavimento, un plan de cloacas, un refuerzo y una inclinación de gendarmería, estamos pidiendo la incorporación de mayor complejidad al hospital de Roldán, estamos pidiendo una calle o ciclovía o senda teapenal en una calle Río Paraná, estamos pidiendo luminaria, y aparte cuestiones básicas de nuestro barrio, ¿no es cierto? Pero en este petitorio hay dos o tres de nuestro barrio, pero lo honesto es el colectivo, como en el segundo petitorio hay más cuestiones de manera global y no tanto de nuestro barrio. ¿Tienes bien? Juancha, más o menos tenés el número de vecinos del barrio ese y los barrios aledaños, ¿cuántas personas viven por ahí? ¿Fijas? No, no, yo no, 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 cada vez más, y con esto la pandemia se ha volcado un montón de gente, la gente por ahí que lo tenía como fin de semana descubrió en el aire libre, en el respiro lindo de todos los días, una manera de vivir, o sea, y cada vez somos más, número no tengo nada, sinceramente. Y cuando hablás de inseguridad, ¿qué hechos deslictivos hay en el barrio? ¿De qué tipo? Sí, o sea, tenemos el famosa, la famosa, uno se va y no sabe si cuando vuelve te forzaron la reja, te van a tu casa, o sea, yo gracias a Dios nunca, nunca tuve, pero varios vecinos con esta reconexión de firmas vos te vas a empezar encontrando con vecinos que han entrado una, dos, tres veces. Escruches. Hay un montón de cosas, y bueno, y siguen acordando al barrio porque están viviendo, yo no sé cómo, si me dicen entrado, no sé cómo lo hubiese tomado, por ahí dice alguno, toma y dice, chao, me voy, pero no. Acá hay muchos vecinos que han sufrido cuestiones de inseguridad, se han denunciado, todo, pero bueno. O sea, el país hoy por hoy no nos da seguridad en muchas cuestiones, entonces bueno, pedimos más seguridad y bueno, entendemos que la llegada a Gendarmería, un puesto sobre el lado 12, con lo que indica Gendarmería, respeto a la Fuerza Armada, o sea... ¿Y hay patrullaje por parte de la Guardia Urbana? Sí, ya hay algo, pero no, no, o sea, hay muy pocos móviles, ¿entendés? O sea, donde te pasan por un lado, están por otro, o sea, tendrían que ver la manera de armar cuatro cuadrículas, necesitamos más, necesitamos más, necesitamos más presidencia de la U, necesitamos más presidencia de la policía, eh, se necesita, se necesita más en los tiempos que se está viviendo, ¿no es cierto? Bien. En el periodo, lo vemos todavía en televisión, toda miedo salir, entonces vos decís, tenemos un lugar hermoso. ¿Escruches hay? ¿Escruches? Sí, 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 o sea, ha habido en los barrios, eh, hace poquito, fue un dato, creo que salió ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, eh, acá el dato, cuando está, que antes no pasaba, van a hacer, o llamarlo mal, te revienta, ¿no es cierto? Y si tiene un mal dato, espera a tener algo, porque si no, no sabe las consecuencias, ¿no es cierto? Bien, 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 y claro, aparte en un barrio que por ahí no te escucha nadie, las casas están muy alejadas, son, viste, eh, es casi, no es descampado, pero bueno, un vecino, entre un vecino y otro, por ahí hay 30 metros, ¿no? Y no es que escuchás los gritos, o el llamado auxilio de inmediato, como en un edificio o un departamento, ¿no? Exactamente, sí, 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 tal cual. Igualmente acá los vecinos, bueno, o sea, se recomienda alarma, se recomienda perro, se recomienda seguro, o sea, se recomienda tener algo por si pasa, es una cosa de loco. Acá un vecino de Funes me pone, pregúntale cómo vienen con los cortes de luz. Oh, qué tema ese, qué tema ese. Y venimos mal, ¿qué decir? Venimos muy mal, muy mal, nos hablan que son, esos cortes son porque están invirtiendo, están haciendo obras, ahora, ahora creo que el domingo nos anunciaron que tenemos uno de 8 a 1, creo, así que venimos todas las semanas, a veces en los días, 3, 4 veces en el día, no, 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 venimos muy mal, es un tema que tiene que tomar tanto la intendencia, me parece, en su conjunto, Funes y Roland, somos vecinos, no se para, no se para nada, ¿verdad? Sí, sí, ustedes son de, por ejemplo, el agua corriente, ustedes dependen de la electricidad para llenar el tanque. Exactamente, se corta la luz, se cortan las bombas, no todos tienen gas natural, o tienen gas natural. Tenemos ganas de la desgracia, bueno, porque si no tienen que cocinar con el hornito eléctrico y también, van para atrás. También, no, olvidate, no, 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 que va, que va a ser ladrido, que va a ser ladrido, bueno. Pero bueno, lo voy a repetir, esto se ajuntó a la voluntad de un montón de vecinos, hoy por hoy acá en el barrio hay 20 voluntarios con las planillitas, se están sumando vecinos de otros barrios porque consideran, me entendés, que es importante pedir, así que bueno, cada uno de su espacio aporta su granito de arena, en este momento me toca a mí hablar, pero bueno, hay un montón de gente atrás dejando un montón de cuestiones, hay el tiempo para descansar un ratito y salir, hablar con el vecino, explicarle lo que estamos pidiendo, más que nada, es charlar y buscar diálogos y que se concreten las cuestiones. Bueno, Juancha, estamos acá, al tanto para cualquier cosa que necesites, yo hago, somos lo que escuchamos de fin de semana, así que te espero en el estudio, te va a escribir una productora a ver si querés venir a charlar un ratito, de rugby vamos a hablar, ¿te parece? No, es legal y me gusta, me gusta. Está muy en agenda, está muy en agenda el rugby y me gustaría tener una charla de ese equipo. Yo sé que vos sos un padre comprometido con el deporte, con el rugby y que transmitís buenos valores. Sí, 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 nada, no, yo lo transmito a través del rugby, el rugby ahí me ha dado un montón y bueno, lo que hago es esa llamita, ¿no es yo? Bien, bueno, se van a poner en contacto con vos, si no podés mañana, lo bajamos para el próximo, pero estaría bueno tenerte acá en el estudio. Dale, 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 Seba, coordinamos, coordinamos con la producción. Perfecto. Muchas gracias a vos, a toda la audiencia, bueno, y estamos para ayudar. Están los micrófonos abiertos, Juancha, un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego.